Y ahora sí, atención, porque estamos... Recién me estaban contando de qué se trata. La vamos a saludar a Laura de Meli. ¿Cómo estás, Laura? ¡Hola! ¡Qué viernes que tiene Laura! Me recuerdo que es mi artesina. ¡Mita vos! Y estás trabajando... Hay como un reality. Contanos un poquito lo de Fox Live que estás haciendo. Así es. Lo de Fox Live es hoy mismo... Hoy mismo. ¿Arranca hoy? No, hoy es el tercer capítulo. Tercer capítulo, sí. Es un reality que hicimos en Colombia. Distintas mujeres, distintas ex-mises. Es de lucha de reinas, se llama. Y la idea, bueno, son luchas con distintos retos. Y obviamente son ocho capítulos donde se van eliminando compañeras por jurado. También por las mismas compañeras. O sea, yo nunca había estado en un reality. ¿Y qué tienen? ¿Retos por cumplir, por sortear? Sí, tienen retos físicos. Hicimos físicos, fue la anterior. El primero fue primera impresión. Y que por suerte se lo sacamos nosotros. ¡Mirá! Bien. Después, hoy no puedo decir mucho, pero hay un spot publicitario que está muy bueno. Y después va a haber de todo. Va a haber baile, va a haber muchas pruebas también de fotografías. Pues sabemos que, a ver, Miss Argentina, sos una mujer muy bonita, modelo, pero además hacés un unipersonal. Yo soy actriz, sí. ¿Vos es actriz? Yo fui Miss Universo Argentina en 2003, o sea, hace 10 años. Hace poquito. Claro, yo fui hace 10 años. Hace poquito. Entonces, después de eso, hubo otros concursos, obviamente, y fui a cinco concursos internacionales, pero no era, digamos, lo que yo, de chica... Matalabas. Matalabas, claro. Por eso mismo, el reality era interesante por eso, porque buscaban mujeres ex-mises, exacto. Chicas con familia, que trabajamos, que hacemos otras cosas. Claro, después del éxito, digamos, después de ser una Miss. Sí, hicieron sus vidas. Claro, claro. Quisieron sus vidas. Y, bueno, yo me recibí de actriz, estudié cine también, me puse a escribir una obra, tengo una dirección de Karina Bordoña, que me dirige, obviamente, con La Crédula, que empezó el año pasado, y esta es La Incrédula. ¿Y de qué se trata La Incrédula? Es un personaje, una mujer que tiene doble personalidad. ¿Sí? Esas personalidades múltiples. Sí. Vos vas a ver a La Crédula, que es la que yo ya la conozco hace más tiempo. Todo, pero es muy inocente, muy ingenua, puro amor, y le pasan muchas cosas bravas, ¿no? Que va sucediendo durante la escena. En La Incrédula, que es la segunda parte, el segundo, digamos, son dos escenas del Unipersonal, sale desbordada La Incrédula, ¿no? Que es la vocecita esa que tenemos abajo, que a veces, muchas veces, obviamente, que esto está exacerbado, ¿no? Pero es linda el opuesto, los antagonismos son lindos, y la verdad que estuvo muy buena la evolución del público y demás también. Y ahora te estás presentando con La Crédula, ¿sería? Estamos con La Crédula en el Paseo a la Plaza. Ah. Sí, acá tengo una fotito. Ah, mirá, mirá, la podemos mostrar ahí, a ver si se ve. Ahí tiramos Santi con la cámara. Y le traje entrada, si quieren. Ah, que bueno. ¿Para cuándo son? Vamos a ir a ver. Les voy a mostrar. A ver, acá ya vamos a decirlo. Decinos lugar, horario. Sí, es en el Paseo a la Plaza, los jueves a las 21 horas. Jueves 21 horas. Sala Cortázar. Perfecto. Así que están invitados a conocer a La Crédula y a la Crédula. Acá tenemos una directora de gente que ha hecho stand-up y que sabe esto. Y además actrices amigas que trabajan en el Paseo a la Plaza. Genial, y hay mucho stand-up. Muchísimo. Por ahí, mucha gente me pregunta también, no es stand-up, pero porque se cree un personaje. Pero, obviamente, es a la misma actriz y, bueno, cambian los personajes. O sea, más caracterizada. Sí, también cambian de vestuario y de personalidad. O sea, sí, los dos personajes, la Crédula y la Incrédula. Y es que bueno. Es un reto completo. Y con respecto a tu vida, estás casada, porque dijiste que para reality buscaban chicas con... ¿Qué hicieron después de sus meets? Sí, hay mujeres que tienen discos, Mibis. Bueno, yo trabajo en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sí. Trabajo tratando de evitar el siniestro de tránsito hace cuatro años ya. Ah, mirá. Mirá, qué bueno. Agradezco a mi jefe que me dejó escapar. Beso, beso. Están mirando saludando a la jefe. Y, bueno, estoy con eso, trabajo... No, 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 no estoy casada, tengo tres sobrinas, soy soltera. Sobrinas, solteras, mirá. Bueno, vamos a estar atentas porque se viene el reality. Vamos a echar porque solamente soy yo de Argentina. mirá, bien. ¿Cuántas quedan hasta hoy y cuántas están quedando? Hoy se van dos. Se van dos. Hasta el día de hoy que es el tercer capítulo, somos nueve. ¿Y cuántas son? ¿Cuántas son Fox Live? Nueve. Nueve mujeres. Hay de Colombia, hay de Venezuela, hay de Puerto Rico, hay una chica que es venezolana pero vive en Miami. Ay, las venezolanas son muy lindas. Divinas, sí, sí, muy bonita. Pero bueno, Argentina, fuimos ahí a remar. Bueno, lo mejor para vos en este reality y lo mejor con esta obra. ¿No le podemos empezar un poco de lobby a ver si le llevamos un palo de Tinelli? La vamos a llevar. Ay, claro, que baile. Vamos a bailar con Rinaldi. Bueno, Laura, muchas gracias por haber venido. Gracias por recibirme. Y ahora sí, atención porque vamos a ver...